Desde el escenario en Londres, a las pantallas en México, no te puedes perder uno de los ballets más esperados de la temporada. Disfrútalo en Toluca, Ciudad de México, Coacalco, Querétaro, Cuernavaca, Puebla y Monterrey. Déjate hechizar con este poderoso cuento de amor condenado. Una increíble producción con la gran música de Tchaikovsky en el ballet clásico por excelencia. El Lago de los Cisnes. Ven y vive lo emocionante del arte. Mayo y junio de 2024, adquiere tus boletos y consulta las funciones y cedes en culturarte.org.